Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fatiga muscular. Exactamente, cuando uno se siente muy fatigado. Pues duelen los músculos, pero aparte están fatigados, así decimos. Bueno, la fatiga de pronto se presenta en las personas y las personas piensan que es una imperfección de su cuerpo, de su sistema. No, nada de eso. Sencillamente es que, pues el cuerpo está avisando que ya no va a aguantar más, va a colapsar. Entonces la fatiga va aumentando paulatinamente hasta que, pues uno lo resuelve. Hay varias maneras, claro. Cuando es una fatiga natural, normal, por ejercicio, también sin excederse. Bueno, va a desaparecer. Pero sucede que a veces ya no está desapareciendo. A pesar de que tomamos reposo, descanso, vacaciones, suspendemos el ejercicio intenso, o bien el trabajo lo hacemos más leve. Pero aún así persiste la fatiga. Ese es nuestro punto. Ese es lo que tenemos que atender. Bueno, decíamos que no es que el cuerpo ya tenga alguna imperfección, o que estemos acabados, o que estemos avejentados. No, nada de eso. Aparece también en los jóvenes deportistas. Bastante más de lo que pensamos, ¿eh? Y si la persona que tiene esa fatiga muscular no se detiene, no frena, su cuerpo claudica. Claudica, sí, en serio. Ya no funciona más de la misma forma, con la misma aptitud, con la misma potencia, con la misma fuerza. No. Bueno, definitivamente puede haber atrofias. O sea, daños. Músculos, tendones, ligamentos pueden verse afectados de una manera irreversible también, ¿eh? Es lo que pasa cuando la gente nos menciona de que, pues ya tiene artrosis, tiene artritis, tiene osteoporosis. Si su cuerpo avisó previamente, ¿cómo? Con fatiga muscular. Hubo más señales. Pero bueno, a veces, pues tenemos que seguir adelante, porque tenemos muchas responsabilidades. No nos permiten frenar. Bueno, los patrones, las situaciones, la necesidad, lo que sea, ¿no? Tenemos que seguir, pero lo que tenemos que hacer es atendernos. Hay que utilizar las plantas. Y vamos a ver por qué. Claro, por supuesto. Bien, entonces, cuando la fatiga va aumentando rápidamente, quiere decir que estamos a punto de, pues, cursar con una lesión. Por eso, se va volviendo más intenso a medida que se va acercando, digamos, el punto límite de resistencia o de tolerancia de nuestro cuerpo. Ahora, también hay que considerar que la fatiga muscular tiene que ver con el sistema nervioso. O sea, también es una emoción que sí lo queremos ver. La persona también se siente muy fatigada, le duelen los músculos, pero también no tiene ánimo de continuar, ¿no? Decimos, creo que me he vuelto flojo o algo. Apático. Bueno, puede ser que nuestro cuerpo más bien nos esté frenando, nos esté limitando para evitar daños. Entonces, la fatiga es predominantemente, pues, también una emoción, parte de una regulación muy compleja. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que el objetivo de la fatiga es proteger al cuerpo de algún daño. No hay que renegar. Tampoco hay que enmascararla, ¿eh? Lo que hacemos es tomar estimulantes. De distinta ídola, incluso drogas, ¿no? Fármacos, alcohol, no sé. Refresco, ¿no? De cola decimos, me hace falta porque me siento decaído. Siento que aún tengo fuerzas. Con esto agarro energía. Más bien, enmascaramos la situación, ¿no? Porque no estamos utilizando un recurso natural, correcto y adecuado. Son estimulantes artificiales, mayormente azúcar, ¿no? Después viene la consecuencia. Aunque también otras personas utilizan otro tipo de estimulantes alcohólicos, drogas ilegales, todo eso, pues, nos genera más problemas. Y las plantas no nos van a generar ningún problema. Y son la solución adecuada y correcta. La mejor. Porque no hay que estar recurriendo cada rato a lo mismo, ¿no? No hay adicción, no hay dependencia. Uno, en cuanto ya recuperó toda la energía, la fuerza y la fortaleza, pues, ya no hay que estar con la necesidad de seguir tomando la plata. Porque la planta misma dice, ya estás bien. No, porque nos sentimos, pues, muy recuperados. Entonces, pues, no se requiere, no se necesita. Bueno, entonces la fatiga muscular va más allá de sentirse cansado. Se trata de una situación en que las fuerzas que fallan. Hay una sensación de pesadeza en los músculos. Incluso puede aumentar el ritmo cardíaco y respiratorio. Sí. La gente dice, tengo como taquicardia. Siento que el corazón se me sale del pecho. Siento que no puedo respirar. Es la fatiga. Claro, también hemos visto esta situación en personas que tienen alguna infección fuerte, ¿no? Una infección viral. Pero tiene que ver también con el cansancio, la falta de oxigenación. No llega el oxígeno. Entonces la persona se toma una fatiga, pues, tremenda, ¿no? Entonces empieza a tener fallas cardíacas, fallas respiratorias. Al principio no se nota, pero nada más porque se siente incómoda la persona porque empieza a sentir como el ritmo desenfrenado del corazón la agita a la persona, ¿no? Bueno, también tiene que ver con la respiración porque pues dice la gente, no puedo respirar, no puedo subir unos cuantos escalones porque ya estoy jadeando. Sí, estamos al lado de lo mismo. Fatiga. Cuerpo debilitado. Ya vimos que puede ser también por una infección pulmonar, una infección respiratoria, una infección en el organismo en general, ¿no? Entonces no se puede establecer en qué momento exacto aparece la fatiga muscular porque pues va apareciendo poco a poco y se va volviendo muy intensa. Y también tiene que ver el estado físico, le da la alimentación. Bueno, dice, hay personas que dicen, bueno, aguanta más, aguanta menos, ¿verdad? El umbral del dolor, de la molestia, lo tiene retirado. Pues sí, tiene que ver, pero sin embargo el aviso es el mismo, no hay que confiarse. Entonces es un problema en sí mismo, ¿no? Denota que estamos mal. Si es en cuestión de hacer mucho ejercicio, los entrenamientos están exagerados. Es en el trabajo también. Hemos disfrutado de vacaciones, de descanso, o bien no nos dimos cuenta en qué momento nos hicimos adictos al trabajo. O bien hay lesiones que no detectamos, ¿no? Pero todo esto puede sumar para que más adelante tengamos algún daño en algún órgano del sistema conectivo o cualquier otro, ¿no? Porque estamos fatigados, pero no podemos seguir, digamos, abusando de nuestro organismo. No podemos ir más allá de su resistencia. Y estamos yendo más allá. No estamos involuntariamente permitiéndolo, ¿no? Porque no lo estamos resolviendo. Esa es la situación. Estamos dando permiso al cuerpo de ser agredido. Permiso al virus, bacteria, lo que sea, o bien cansancio exagerado por deporte. Son enfermedades del deporte. La gente se confía. Dice uno, bueno, pues voy a hacer cada día más y más y más. Voy a llegar más allá de mi límite para ir haciendo más resistencia, más fortaleza, más músculo. No, todo tiene un ritmo. Tenemos que seguir ese ritmo de las personas que ya saben. No sobre entrenarnos, pero tampoco no sobre trabajarnos, tampoco no sobre preocuparnos. Bueno, son cosas que van más allá. Y que finalmente hay colapso. Entonces, ese es el problema, ¿no? Nuestro músculo necesita oxígeno, necesita glucógeno. Pero cuando ya no hay ni oxígeno ni glucógeno, ¿qué pasa? Empieza a consumir proteína. O sea, empieza el músculo a adelgazarse, a enflaquear, crecerse, a deberitarse con el sobreentrenamiento. No hay oxígeno suficiente. Bueno, entonces, hay muchos recursos, ¿no? En un inicio no pasa nada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas. Es muy importante. Hay debilidad muscular, ¿no? Hay una pesadez, hay un dolor muy persistente. Bueno, en un inicio desaparece con el reposo, más adelante ya no. Las causas son esas, ¿no? Un esfuerzo demasiado intenso, falta de tiempo para recuperación, no le damos su tiempo. En algunas personas que hacen deporte, pues es una ejecución técnica incorrecta. También cuando no dormimos bien, problemas de sueño. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Falta de alimentación adecuada, o sea, tenemos anemia. Por eso nos duelen los músculos. No hemos dormido bien, también por eso nos duelen los músculos. Es una fatiga, pues en los músculos, así, sencillo. Porque lo que estamos tratando, ¿no? La gente dice, me duele toda mi carne, ¿no? Toda mi musculatura. Bueno, aunque estemos enflaquecidos, decimos lo mismo. ¿Verdad? Necesito que ya no me duela tanto porque ni puedo dormir. Bueno, pues estamos viendo las causas, ¿no? Las circunstancias por las cuales uno, pues de pronto, está postrado ahí con tanto dolor, tanta molestia, tanta incomodidad. Ahora, ¿puede ser efecto secundario de medicamentos? Hay que ver. Si hay un efecto secundario, pues habrá que pedir cambio de prescripción. ¿Mala alimentación? Es muy común, ¿eh? La mala alimentación. Hay que comer bien, hay que comer saludable. No se trata de la abundancia ni del costo del producto. Se trata de que sean alimentos naturales, alimentos sin transformación, alimentos que no sean industriales mayormente. También, pues no estamos tomando agua. Ojo con esto, ¿no? Estamos tomando refresco. Estamos tomando cerveza, alcohol. Y nos olvidamos de que el organismo no funciona con eso. Funciona con agua. Sencillamente con agua. Agua natural, agua de manantial, agua purificada. Bueno, de la mejor calidad posible, ¿no? Pero lo que necesitamos utilizar para recuperarnos pronto. Es bueno, entonces, recordar que es un aviso emocional, porque nos sentimos también fatigados emocionalmente, ¿no? Ya no podemos más. Ya queremos salir corriendo. Ya estamos hartos de estar con tanta molestia, con tanta dificultad en el movimiento. Estamos descuidando algunas cosas, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra escolaridad, los que van a la escuela. O bien, estamos en completo abandono, porque nuestros músculos están muy adoloridos, muy fatigados. No quieren dar más rendimiento. Entonces, pues, hay una alteración de la función locomotora. Ya no caminamos erguidos, caminamos, pues, así como agachados, ¿no? Hay molestias, hay un dolor generalizado. Duele el cuerpo, definitivamente duele. Aparte de que hay pesadillas muscular. Ansiedad también, pues, no llega a la ansiedad. Esa sensación de incomodidad. Esa alteración de la presión arterial. Incluso la persona, distinguimos cuando está con esta fatiga crónica, porque respira de manera acelerada e irregular. Aumenta su ritmo cardíaco. Todo esto hay que considerarlo, porque sí es importante, pues, resolverlo. Porque, acuérdense, cuando tenemos fatiga muscular, estamos a un paso ya de que algún órgano dañe su función. O ese órgano, pues, sufra algún daño que pudiera ser, pues, irreparable. Mejor de una vez vamos atendiendo esa fatiga. Porque, aparte, vale la pena, ¿no? Nuevamente, tener ánimo. Tener, este, buena motivación. Ser positivo. Porque cuando todo eso desaparece, nuestro estado de ánimo también se vuelve optimista. Estamos a gusto, estamos alegres, estamos contentos. Ya no hay dolor, no hay molestia. Seguimos adelante. Bueno, ya vimos que la estrategia aquí, pues, hay que elaborarla meticulosamente, porque es una situación multifactorial. Tienen que ver los nervios, tiene que ver la alimentación, tiene que ver el estado emocional, varias cosas, ¿no? Así que vamos a nuestra fórmula, añadirle las acciones terapéuticas de las plantas que vamos a necesitar. En el momento, pues, podemos platicar de alguna, para que tengamos presente, pues, las propiedades muy específicas que puede tener esa planta. Vamos a platicar el día de hoy de la Damiana de California. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de por qué sentimos fatiga muscular. Ya notamos, ¿no? Que, pues, tiene que ver con la nutrición, con la falta de vitaminas, de minerales, porque no estamos comiendo lo apropiado, lo correcto. Bueno, a veces nos saltamos comidas o a veces improvisamos algo, pero no. A la larga, pues, si no ordenamos estos hábitos alimenticios, van a tener este tipo de consecuencia que nos duele a todo el cuerpo. Hay plantas, ¿no?, que utilizamos. Son plantas que se llaman plantas tónicas, ¿verdad?, que van a energetizar nuestro cuerpo de manera natural. No son estimulantes que, pues, temporalmente nos funcionen. Tonificar es que la vitalidad a los órganos internos, la fuerza, depura la sangre, quiere decir que la limpia de impurezas. Una planta, una combinación, pues, es también la de California con citrulina. Muy importante utilizar esta combinación cuando hay una fatiga exagerada. La citrulina es un aminoácido. Entonces, son importantes los aminoácidos, porque aparte tienen acciones terapéuticas, pero aparte son constructores, ¿no? Si tenemos ya mucha fragilidad, mucha debilidad, pues, tiene que ver con un daño, ¿no?, que se está generando, se está gestando y está ocasionando que nosotros, pues, tengamos este aviso de dolor, de molestia, de incomodidad. Entonces, vamos a utilizar una combinación donde tengamos un aminoácido y una planta tónica. La planta, pues, va a aportar los minerales, los nutrientes, los vitaminutrientes que necesitemos que ocupemos para que se fortalezca nuevamente nuestro organismo. Claro, una alimentación sana es correcta. Hay que procurarla, porque la planta tiene sus acciones terapéuticas, sí, tiene nutrientes, pero no suplen, ¿no? La alimentación siempre tiene que estar bien dirigida y las plantas también, pues, desde luego, bien formuladas para que tengan la función que estamos deseando. En este caso, que la persona ya no siente esa fatiga exagerada y que aparte recupere algunas aptitudes que ha perdido, que puede ser en el aspecto laboral, pues, más fuerza, ¿no? Más, este, evitando el cansancio, podemos tener mayor rendimiento, en la escuela igual. Entonces, esto es importante porque estamos buscando, desde luego, hacer mejoras del rendimiento, pero a través de la mejora también de las aptitudes naturales que tenemos, ¿sí? No forzar, no artificialmente generar una energía que no está, que estamos creando y que, pues, es efímera, ¿no? Aquí se trata de tonificar bien todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo. Más si ya tenemos dolor en todo el cuerpo, a veces tenemos dolor, pero, pues, en una parte, ¿no? Que la nuca, que la espalda, que la cadera, bueno, pero después se generaliza, se cronifica y es cuando tenemos que estar, pues, ya atentos a resolverlo. La damiana de California con citrulina, pues, se le atribuyen cualidades, por ejemplo, para recuperar la libido, ¿verdad? Para, nuevamente, que la persona sea fértil, ¿no? Bueno, no significa propiamente que esté enfocada a este aspecto, sino que, pues, la persona está con más aptitudes recuperadas cuando está tomando esta combinación de damiana de California con citrulina. Funciona como un tónico estimulante del sistema nervioso central. Entonces, saben que cuando tenemos un tónico que está favoreciendo el sistema nervioso central, pues, nos ayuda a combatir estados de astenia psicofísica, ¿no? O sea, en ambos planos. Astenia, falta de fuerza, ¿no? Psicofísica porque, pues, a veces mentalmente nos sentimos también muy fatigados y eso ocasiona mucho dolor de cabeza. Decimos, me duele la nuca, me duelen las sienes. O somos apáticos. También se nos nota. Entonces, pues, más bien lo que está sucediendo es que la persona anda desganada. Le falta motivación. Para eso utilizamos esta combinación tan excelente de damiana de California con citrulina. Nos ayuda, desde luego, como apoyo muy natural para superar estados depresivos. Pueden ser leves, ¿verdad? Antes de que se cronifique. Una alternativa bastante excelente para los antidepresivos de síntesis. Utilizamos mejor algo natural. Entonces, a veces andamos muy vulnerables emocionalmente, ¿no? O padecemos hipocondria. O sea, todo el cuerpo no duele. Pues, claro, es natural que la persona se ande quejando de muchísimas enfermedades porque, pues, no está a gusto. Simplemente está padeciendo. Entonces, puede haber abatimiento. Puede haber pesimismo. Y entonces, bueno, utilizar esta combinación para reanimarnos. Para tonificar el sistema nervioso. Esto eleva el estado de ánimo. También, pues, va a contribuir a aumentar la libido y a mejorar la respuesta en la relación en ambas personas, en ambos sexos. Claro, también se utiliza para que la persona se recupere cuando está muy agitada, muy preocupada, muy estresada. Nombre excelente. La Damiana de California para este propósito. También, pues, en las personas que andan cursando en la menopausia, a lo que se le llama perimenopausia, no, es estupendo. Es un aliado natural para combatir o evitar los sofocos. O bien los estados nerviosos asociados a este cambio, ¿no? En la etapa de la mujer. Le ayuda bastante. La reanima. Le ayuda para atender una migraña nerviosa. Simplemente, podemos utilizarla sola o acompañada. Por ejemplo, Damiana de California, esta concitulina viene en cápsula. Entonces, nos la tomamos una antes de cada alimento, o bien dos. Según la situación, si está muy, la persona con mucho dolor, pues, unas dos antes de cada alimento. Y podemos hacer una combinación de plantas en las que podemos incluir, digamos, menta, ¿no? También Santa María y romero, ¿verdad? Son plantas antiespasmódicas para evitar los espasmos, los calambres, porque la persona sufre calambres, ¿no? Vamos a platicar más de esto. Vamos a escuchar a Jorge Iván Menéndez, que tiene comentarios muy importantes acerca de esta combinación. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, la Damiana de California con citrulina es un excelente suplemento que está dirigido particularmente a reconstituir múltiples funciones del organismo. Particularmente, bueno, pues, identificamos que la Damiana de California con citrulina, pues, es ideal para proporcionar energía al cuerpo. Esto se debe a que la Damiana contiene dentro de sus componentes muchísimos nutrientes, como es el caso también de un componente activo, que es un aceite esencial denominado cineol. También contiene vitaminas del grupo B, como es el caso de la tiamina. Estos dos componentes en particular le confieren a la Damiana de California propiedades para combatir la fatiga. También la combinación de estos dos elementos, bueno, pues, convierten a la Damiana de California en un excelente tonificante. Este tonificante, bueno, lo podemos utilizar para proporcionar energía, para proporcionar vigor a nuestro organismo, sin que ello produzca sobreestimulación alguna, sin que nos provoque ansiedad o sin que nos provoque inclusive dependencia al mismo, como suele suceder con otros estimulantes que son de orígenes sintéticos. En este caso, bueno, pues, esta combinación es excelente para combatir la debilidad corporal. Nos ayuda mucho cuando hay cansancio, cuando hay desgano, bueno, particularmente por la ausencia de componentes nutricionales en nuestro organismo, pero también, bueno, pues, ya mencionábamos que actúa como un tonificante y que actúa como un estimulante, lo cual, bueno, pues, va a contrarrestar esos estados de cansancio, esos estados de debilidad. También, bueno, pues, la Damiana con citrulina está relacionada directamente con un aumento en la mejora de la recuperación deportiva. Esto es así porque estos componentes nos permiten expulsar de nuestro organismo todas aquellas sustancias tóxicas que se llegan a acumular en las musculaturas después de las actividades físicas, después del ejercicio. En el caso particular, la citrulina nos ayuda favorablemente a transformar las sustancias tóxicas que se concentran en las estructuras musculares después de que hacemos ejercicio, después de que se practica deporte, como es el caso de las acumulaciones de nitrógeno, las cuales, bueno, pues, son necesarias que sean eliminadas de nuestro organismo para que exista una recuperación muscular más efectiva. Esta eliminación, bueno, la conseguimos a través del consumo de estos dos elementos, que es la Damiana de California y la citrulina, pues, activan la producción y depuración de este ingrediente a través de la orina. Aquí, bueno, pues, hay que recalcar también que la Damiana de California, bueno, pues, es una planta muy conocida dentro de la medicina tradicional y, bueno, pues, tradicionalmente se ha empleado para mejorar procesos que tienen que ver con el rendimiento sexual. De hecho, hay algunos investigadores que mencionan que la Damiana de California actúa como un estimulante del sistema nervioso central y que esto, bueno, pues, incide directamente en las relaciones de pareja. ¿Por qué razón? Bueno, pues, porque se mejoran los procesos de acumulación de sangre en los cuerpos eréctiles del sistema reproductor del varón y, bueno, pues, con ello se logra concebir una mejor erección. De hecho, la citrulina mejora muchísimo los niveles de óxido nítrico, que es una sustancia que se produce en el sistema reproductor del varón para favorecer los procesos de erección y, bueno, pues, para mejorar mucho el rendimiento sexual. Es una combinación, la Damiana de California con citrulina, que pueden consumir tanto hombres como mujeres, está diseñada para ambos y, bueno, pues, con ello se logrará mejorar muchísimo las relaciones de pareja. También es importante mencionar que la Damiana con citrulina tiene un efecto relajante a nivel vascular. Esto es muy importante porque favorece a distintos órganos, como es el caso de los pulmones, como es el caso del corazón y, bueno, pues, evidentemente mejora su funcionamiento. En el caso particular, la Damiana, al contener muchísimos aceites esenciales, bueno, pues, tiene la característica de actuar como una planta antibacteriana, que junto con las propiedades mucolíticas del ácido ascórbico que contiene y sus propiedades espectorantes, bueno, pues, le hacen adecuada para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Para trastornos respiratorios que tienen que ver, por ejemplo, con la bronquitis, la Damiana de California y la citrulina son excelentes. ¿Por qué razón? Porque ejercen un efecto antiflogístico en el sistema respiratorio, particularmente en los pulmones, en los bronquios, en los bronquiolos, en los alveolos pulmonares y evitan la inflamación de estos cuerpos respiratorios y como consecuencia de ello, bueno, pues, van a favorecer la espectoración. De igual manera, las podemos utilizar en el tratamiento de los síntomas que produce la gripe. ¿Por qué? Porque mejora estos síntomas como son el resfriado, como es el caso del cuerpo cortado, el desgano que llega a provocar este tipo de trastorno a nivel respiratorio. Bueno, pues, podemos emplear con mucha confianza la citrulina con Damiana de California para contrarrestar estos síntomas. De hecho, cuando hay mucha tos, por ejemplo, lo podemos utilizar como un antitusivo. ¿Por qué razón? Porque contiene arbutina, contiene timol, contiene siniol y, bueno, pues, estos componentes activos, estos aceites esenciales son responsables de ese efecto antitusivo que nos van a ayudar, sin duda alguna, a calmar la tos. De igual manera, bueno, pues, al tener la Damiana de California y la citrulina propiedades antibacterianas y propiedades antisépticas, le podemos agregar también que tiene una propiedad diurética muy importante que se le atribuye directamente al componente arbutino. Entonces, todas estas propiedades pueden ser aprovechadas para tratar todas aquellas dolencias, todos aquellos trastornos del aparato urinario, de las vías urinarias, como es el caso de la cistitis, que es un proceso inflamatorio muy común producido por una infección que se, bueno, desplaza en la vejiga urinaria. En este caso, bueno, pues, la combinación de la Damiana de California y la citrulina nos van a ayudar a evitar el proceso inflamatorio que se genera en la vejiga y a corregir el estado infeccioso que lo está provocando. De igual manera, es muy importante para atender infecciones renales. Es muy efectiva, particularmente porque sus propiedades bactericidas ayudan a combatir las infecciones que se producen en los riñones y todas aquellas que de manera general se llegan a presentar en las vías urinarias, de gran utilidad en los casos de piel o nefritis, es decir, en aquella infección que se produce en las vías urinarias aéreas. Maestro. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que ya nos pueda usted llamar. Ya estamos atentos a sus llamadas para hacerle sus fórmulas servales y pues usted se atienda con prontitud. No se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que le envíen su fórmula directamente a ese correo electrónico. Bien, nuestra fórmula la colocamos en nuestra página para que usted de ahí disponga de ella, pueda reenviarla a un amigo o bien pueda adquirir sus productos, los componentes de la fórmula directamente en nuestra tienda en línea. La página, anotamos la dirección para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Charco, Estado de México, avenida Cuctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC, en Charco de Díaz, Cubarrobias, Estado de México. El teléfono, anotamos 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, tiende en circunvalación. Anillo de circunvalación número 420, local 4, entre General Anayizabal a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono, anotamos 55-54-91-1681, 55-54-91-1681, tienda autorizada en Huipulco, Ciudad de México, calzada de Tlalpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero Estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono es 55-55-73-7490, 55-55-73-7490, tienda autorizada en Curhuacán. Este es Ciudad de México, Avenida Tlalpa, 3632, interior a 103. Este es en Curhuacán, Avenida Tlalpa, 3632, interior a 103, polo de Curhuacán, justo saliendo del Metro Estación Curhuacán. Delegación Ixtapalapa, el teléfono, 55-56-32-9258, 55-56-33-7490, 32-9258 y la atención es de lunes a sábado. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, Delegación Cuauhtémoc. Entre Poligüaymas, Centro Cultural Telmex, no se lo olvida, a un lado de la estación, del Metro Estación Cuauhtémoc. Entonces, pues esa es la dirección al teléfono, 55-52-07-7607, 55-52-07-7607, Centro de Asesoría Volaria en Catepec, Estado de México, Avenida Adolfo López Mateo número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, en Tía Vida Morelos y Avenida Insurgentes, a un costado del Palacio Municipal de Catepec. Hay frente al kiosco, junto a una óptica. El teléfono 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, Centro de Asesoría Volaria en Puente de Alvarado, Ciudad de México, Avenida Puente de Alvarado número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono 55-57-03-0943, 55-57-03-0943. Y no se lo olvide, contamos con línea de ayuda herbolaria. Para que, pues, no puede salir de casa, no se preocupe, puede llamar directamente al teléfono que le voy a indicar para que le den su fórmula y si te gusta, pueden llevarle directamente, pues, hasta las puertas de su hogar, el tratamiento que usted necesite. Teléfono 55-57-64-5950, 55-57-64-5950. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, continuamos. Ahora sí elaboramos nuestra fórmula, vamos a explicar para qué va a funcionar, va a ser efectiva para fatiga muscular, debilidad muscular, pesadez, dolor en las articulaciones, hasta molestias musculares en la columna y piernas, calambres o debilidad general, alteración de la presión arterial, respiración acelerada irregular, aumento notable de ritmo cardíaco, falta de coordinación también, molestias y dolor generalizado, pesadez muscular y agotamiento extremo. Bien, pues eso es lo que vamos a tener con esta fórmula. Iniciamos explicando cuáles son las plantas que son las plantas, los vegetales que están integrados a la fórmula. Rábano negro, mora de árbol, granadilla blanca, barbasco, raíz del manso, té verde, nuevamente, rábano negro, mora de árbol, granadilla blanca, barbasco, manso, té verde. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora bien, los suplementos, también la de California con citrulina, probióticos con vitamina B6, histidina con calcio orgánico, shiitake, otra vez, también la de California con citrulina, probióticos con vitamina B6, histidina con calcio orgánico, shiitake. Bien, estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a dar la ampolleta ingerible que vamos a ocupar. Utilizamos la ampolleta ingerible que contiene ácido nítrico y chlorela, óxido nítrico y chlorela. Una ampolleta ingerible en la mañana, diariamente. No se lo olvide, óxido nítrico y chlorela, lo que lleva la ampolleta ingerible. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica, les damos sus fórmulas. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, Luis. Luis, sí, adelante, te escucho. Sí, doctor, lo que pasa es que me dio una fórmula para una cicatriz, este, uno se lo ven, o sea, ya cicatrizó. Ahorita lo que pasa es que la cicatriz está muy sensible en mi pie, no sé si sigo tomando el tratamiento o me va a dar otro, doctor. Podemos darte otro para que ya pues agarre más fuerza, ¿no? Sí, porque está muy sensible la cicatriz. Está muy sensible. Sí, y aparte la cicatriz, pero como que la cicatriz como que no, de hecho, tiene una, no sé cómo explicarme, y este, aparte, lo sigue morado, doctor. Morado, sí. Ajá, y este, y aparte con la cicatriz como que no, no, no se quiere suspender bien, y no se quiere, no se quiere escuchar bien, 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 pero me siento muy sensible, doctor. Está sensible, bueno. Ajá. ¿Qué, qué, dónde tienes tu cicatriz? En mi, en mi pie izquierdo. En el pie izquierdo, ¿eres diabético? No, no, soy diabético. Bueno, ¿fue por accidente o por qué fue? Sí, fue un accidente, o sea, me dio un golpe y la verdad no estoy en cuenta, doctor, porque ya se ve las consecuencias. Bueno, recuérdame tu edad. Treinta y ocho años. Treinta y ocho. Sí. ¿Cuánto pesas? Sesenta y tres kilos. Sesenta y tres, ¿y tu estatura? Uno a sesenta y ocho. Bueno, está bien, entonces vamos a hacer una formulación que tenga el propósito de que ya macice bien, ¿verdad? Lo que está sensible. Ajá. Bueno, vamos a empezar. Utilizamos suelda con suelda, que es la primera planta, así que anotamos suelda con suelda, vamos a utilizar dólar, así se llama la planta, rosa mosqueta, mezquite dulce, parra, meliloto. Bueno, lleva los siguientes, suelda con suelda, dólar, rosa mosqueta, mezquite dulce, parra, meliloto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se pueden aplicar compresas al exterior. Se mojamos un trapo sorbible, exprimimos, colocamos diez, quince minutos al día, o dos veces al día. Bueno, vamos a utilizar suplementos. Entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos linaza con omega-3 y vitamina C. Esto viene junto en una cápsula. Linaza con omega-3 y vitamina C. Utilizamos también chlorela, aceite de tiburón, agar agar con tirosina. Por lo siguiente. En una cápsula viene linaza omega-3 y vitamina C. Esa es una. Otra, chlorela. Otra, aceite de tiburón. Otra, agar agar con tirosina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buen día, Dr. Rodrigo. Habla la señora Rosa Méndez de Chiafas. Bueno, a tus órdenes. ¿Qué te ayudo? Nuevamente regreso con usted, pero por un lado, muy contenta porque hace un año tomé una fórmula que usted me recetó para combatir el cáncer de mama. Sí. Gracias a Dios, lo logré. Salí de victoriosa. Te felicito. Este, ahorita nuevamente, este, pues vuelvo con usted porque me está dando mucha molestia, un dolor de huesos en todo el cuerpo. Sí. Lo padezco desde el 2015, pero pues lo fui dejando a los médicos y hasta ahorita no me han, no me han dado resultado ningún tratamiento que he tomado y este, y los estudios que me han hecho. Todo negativo, no hay reúma, no hay artritis, no hay, este, me hicieron un amagrama óseo pensando que pudiera haber cáncer en los huesos, pero negativo todo. Negativo, sí. Sí, la semana pasada fui con el reumatólogo y pues me dio nada más de alta, me dijo, no hay nada, el único diagnóstico que me dicen que es una osteoartrosis, perdón. Sí, osteoartrosis. Porque tengo este, este, por un estudio que me hicieron de sintrometría ósea. Sí. Este, salí con osteopenia en columna lumbar. Ah, bueno. Y aquí dice también osteopenia para cada uno de los cuerpos vertebrales, pero este. Sí. Pues me dice el reumatólogo que eso no es causa de, para tanto dolor. Sí, sí duele, cómo no. Entonces, este, en las mañanas amanezco, que no puedo caminar de los dolores tan intensos en las articulaciones. Hay días que amanezco hinchada, en las tardes me hincho. Ah, te hinchas en las tardes. En las tardes. Ah, bueno. Y también en las mañanas. Es una buena referencia. Este, el dolor, este, traigo, lo siento que es, este, muscular, que es, este, es en las, en las articulaciones. He sentido, por ejemplo, cuando lavo y al momento de exprimir la ropa, siento los jalones. Siento un jalón que me jala desde los cuellos, desde el cuello hasta el brazo. Sí, te entiendo. Sí. Vamos a hacer la fórmula para que te recuperes. No, 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 generalizado ya. Sí, mire, la doctora me decía, la reumatóloga, que sería bueno que tomara este colágeno. Sí, toma colágeno. Lo venden en polvo. Ella me dice que yo, o sea, yo mi opción le dije, ella no me quiso recetar porque me dijo que es con el trauma. Pero, este, me dijo que un colágeno que no contenga cortisona, me dijo que porque eso me puede provocar, este, no sé qué otro malestar. No, pues tienes que buscar uno que sea natural, ¿no? Para veganos, así se llama. Entonces, pues eso no hay problema, no puedes tomar con tu jugo, con tu leche vegetal, lo disuelves, te lo tomas unas tres veces al día. Pero las plantas que te voy a dar son para mineralizar, definitivamente, entonces anota la fórmula de hoy. Entonces necesitamos bambú chino, chuchupascle, crameria, sinicuiche, calaguate, tarapeni. Y bueno, lo tomamos como agua de uso. Y con eso tenemos para recuperarnos pronto. Bueno, hay que tomar entonces colágeno. Así ya te dije que lo tomas con tu jugo, con agua o con leche vegetal, no con leche de vaca. Disuelves una o dos cucharadas. Y con eso te recuperas más rápido. Claro que sí, te indico bien la doctora. Bueno, ahora vamos a hacer la formulación con cápsulas. Entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos gelatina natural, maitake, también, flor cónica, abrojo amarillo. Gelatina natural, maitake, flor cónica, abrojo amarillo. Bueno, una de cada una se toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Francisca Jiménez Pérez. Está bien, Francisca Jiménez Pérez. Te escucho, adelante. Sí, mire, le estoy hablando por mi esposo. Él es el que necesita la consulta. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 72 años. ¿Cuánto pesa? 61 kilos. Sí, ¿y su estatura? 1'54. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le sucede? Este, mire, él ya tiene desgaste de cartílago. Casi ya no tiene cartílago en las rodillas. Entonces, por eso es el dolor muy intenso. Y aparte de eso, le duele el... Abajo de la rodilla, de los tendones, le duele mucho. Tiene como endurecido. Arriba de la rodilla, igual en la pierna, los tendones los tiene como endurecidos. Entonces, eso es lo que no le deja caminar. Pues es todo por el momento. Él no es hipertenso, no es diabético. Este, ese es lo que le es. Por el momento es lo que le más tiene. Eso nada más tiene, pues. Sí, ¿ya tiene tiempo con eso? Ya, ya tiene tiempo. Se operó una, se operó la rodilla izquierda. Y a esa rodilla ya no le duele mucho. Y la otra, que no se operó, esa es la que le está doliendo ya más. ¿Se operó de los tendones? No, del cartílago de la rodilla. Ah, ya te entendí. Entonces, le falta cartílago. Sí, del cartílago. Le hace falta ya el cartílago. Sí, ya entiendo. Ahora sí. Ajá. La que se operó, no le duele tanto. Sí, le duele un poco, pero no tanto. Y la que no se operó, le duele más. Y los pendones de abajo y de arriba de la rodilla. Eso es lo que no lo deja caminar. No te preocupes. Sí, te entendí bien. No te preocupes. Voy a hacer bien tu fórmula. Bueno, entonces, pues vamos diciéndola. Necesitamos álamo negro, oreja de ratón, calahuala, garfio del diablo, orégano, palo huaco. Menciono otra vez. Álamo negro. Álamo negro, oreja de ratón, hierba, calahuala, garfio del diablo, orégano, palo huaco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora vamos con suplementos. Utilizamos borraja con prímula. Calcio de coral también. Valina con magnesio. Germen de trigo con vitamina E. Nuevamente. Borraja con prímula. Calcio de coral. Valina con magnesio. Germen de trigo con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias, Jorge Iván, por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Bien. Nos despedimos con una frase de Karen Blixen. Dice así. La cura para todo es siempre agua salada. El sudor, las lágrimas o el mar. Hasta luego y estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.